Ay mami ya no aguanto más, ni una noche sin ti Después que te fuiste con él, quiero seguir junto a ti Y no me importa si vuelve a pasar Es que contigo yo quiero estar Ay mami por favor no te vayas con él, de verdad te lo pido Sabes muy bien que no te quiero perder, mejor vente conmigo Ay dime la verdad si tú te irás con él, y me darás el castigo Dímelo en mi cara mujer, que no quiere nada conmigo Nada conmigo Y aunque me dejaste el corazón partido, quiero que sepas que yo nunca te he mentido Olvídate de él mi amor regresa conmigo, los dos tenemos que hablar con cupido A preguntar qué fue lo que pasó, qué fue lo que faltó, qué rayo fue lo que hice yo Para que tú te fueras con él, y me dejaras perdita mujer Pero no sé lo que me está pasando, porque en ti yo sigo pensando Toda la noche te vivo deseando, porque te sigo amando Oh Mami por favor no te vayas con él, de verdad te lo pido Sabes muy bien que no te quiero perder, mejor vente conmigo Ay dime la verdad si tú te irás con él, y me darás el castigo Dímelo en mi cara, mujer Que no quiere nada conmigo Y en el fondo sé que tú me amas Sé que me desea igual que yo en la cama Que soy el negro que te prende en llama Dale, ve, coge el ser y llama Dile que ya no lo quieres ver Que seguirá siendo mi mujer Dile que ya todo pasó Que ya todo se terminó Se terminó Todo acabó Ay mami, ya no aguanto más Ni una noche sin ti Después que te fuiste con él Quiero seguir junto a ti Y no me importa si vuelve a pasar Es que contigo yo quiero estar ¿Y de qué forma tengo que decirte que? Ay mami, por favor, no te vayas con él De verdad te lo pido Sabes muy bien que no te quiero perder Mejor vente conmigo Y dime la verdad si tú te irás con él Y me darás el castigo Dímelo en mi cara, mujer Que no quiere nada conmigo Besta, flow Yanko Y nada conmigo La melodía Guayan Freak El producto perfecto Productor de productores More you better 829 Music Elvi Perón Music Roberto Morillo Richard Mola Moidoni Grab Gaby Music Nati, Fronteo Urbano ¿Y de qué forma tengo que decirte que? Oh, 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 oh Que te sigo amando Oh, 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 oh Que te sigo amando ¡Gracias!